A jugar Señora vaca, señora vaca Yo le doy gracias por todo lo que nos da Hoy mi maestra nos ha enseñado Que en su cuerpito usted trabaja sin cesar Y nos da la leche, el dulce de leche Y la manteca que siempre le pongo al pan También el queso que está al saldo Y un yogur para mi hermano Señora vaca, usted sabe trabajar Y nos da la leche, el dulce de leche Y la manteca que siempre le pongo al pan También el queso que está al saldo Y un yogur para mi hermano Señora vaca, usted sabe trabajar Señora vaca, señora vaca Cuando en el campo yo la veo a usted pasear Con sus hijitos le tiró un besito Pues me doy cuenta que es una buena mamá Y nos da la leche, el dulce de leche Y la manteca que siempre le pongo al pan También el queso que está al saldo También el queso que está al saldo Y un yogur para mi hermano Señora vaca, usted sabe trabajar Y nos da la leche, el dulce de leche Y la manteca que siempre le pongo al pan También el queso que está al saldo También el queso que está al saldo Y un yogur para mi hermano Señora vaca, usted sabe trabajar ¡Fantástico! Este es el baile del cocodrilo Tienes que bailarlo bien despacito Este es el baile del cocodrilo Tienes que mover la cola a la luz Yo tengo un elefante que se llama Trompita Y mueve las orejas llamando a su mamita Y la mamá le dice ¡Bien!